En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros, pecadores. Ahora, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Hermanos queridos, entramos a nuestro primer tema en este hermoso congreso, 50 años de la renovación carismática católica. Les voy a pedir que tengan presentes tres capítulos de la Sagrada Escritura, que van a ser el eje de esta primera enseñanza. Capítulo 2 del Génesis. Génesis, capítulo 2. Por ahí empezamos. Génesis, capítulo 2. Luego tenga presente, Ezequiel, capítulo 37. Y luego tenga presente, Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 20. Esos tres capítulos de la Sagrada Escritura, en algunos versículos señalados, nos van a servir de eje para esta enseñanza. Se lo repito, con la alegría de ver que muchos están tomando sus apuntes. Así debe hacerse. Cuando uno va a una predicación, una enseñanza, siempre tomar algún apunte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está presto para darte un mensaje a ti. El Señor nos habla a todos, pero también habla a cada uno. Y es muy bueno que tú tengas esa disponibilidad, porque hay una frase que tal vez es exactamente para ti. Repito entonces los tres capítulos. Génesis, capítulo 2. Ezequiel, capítulo 37. Y Juan, capítulo 20. Y lo que nos interesa relacionar de esos tres capítulos de la Biblia, ¿qué es? Que en Génesis, capítulo 2, se cuenta cuando Dios hace al hombre. Con una imagen muy bella, nos dice la Biblia, que Dios formó al hombre del barro de la tierra. Y después de haberlo formado, sopló. Sopló en él aliento de vida. Soplo. Ese soplo, aliento que sale de las entrañas del corazón y del amor de Dios, se llama Rúa. Ese es el Espíritu. Génesis, capítulo 2. Dios forma al hombre y luego sopla. Ese aliento vital que sale de dentro de Dios para dentro del hombre, se llama Rúa. Y es el Espíritu. Ese es Génesis 2. ¿Qué encontramos en Ezequiel, capítulo 37? Lo que encontramos es una visión que tuvo el profeta, profeta Ezequiel. ¿En qué consistió la visión? Él vio una cantidad de huesos, huesos secos, como una especie de cementerio, o peor aún, como una fosa común. Una cantidad de huesos amontonados y secos. Y Dios le pregunta al profeta, ¿podrán vivir estos huesos? Y el profeta responde con humildad y con fe, tú lo sabrás, Señor. Y entonces Dios le dice al profeta, conjura. Es decir, habla en nombre mío y con la solemnidad de mi poder. Habla a esos huesos, huesos secos. Y el profeta habla y se produce una gran conmoción y se juntan esos huesos. Y de lo que estaba muerto surge todo un ejército. Pero ese ejército que ya se levanta, sin embargo, no tiene vida. Y Dios le dice por segunda vez al profeta Ezequiel. Ahora, llama al viento, llama al espíritu. Y solamente cuando el profeta llama al espíritu, entonces ese inmenso ejército toma vida. Ya ves el parecido que hay entre Génesis capítulo 2 y Ezequiel capítulo 37. En Génesis capítulo 2, Dios sopla y ese soplo divino, ruaj, espíritu, ese soplo divino es el que le da vida al ser humano. En Ezequiel 37, es la palabra divina la que levanta los huesos y hace que les brote carne y piel, ligamentos, músculos. Pero, para que se complete la obra, para que llegue a ser un ejército de vivos, se necesita el viento, el soplo de Dios. Entonces, ¿qué tienen en común esos dos capítulos? El soplo, el espíritu, el viento. Ahora vamos entonces para Juan, capítulo 20. ¿Qué encontramos ahí? Encontramos tantas cosas bellas. Encontramos a Jesucristo resucitado. Y Cristo resucitado, se aparece a sus apóstoles. Y los saluda, deseándoles la paz. Shalom. Ese es el saludo en hebreo. En griego dice, Eirene Himin. La paz con vosotros. Es la traducción. Cristo los saluda y les da la paz. ¿Y qué hace después? Sopla. Sopla sobre ellos. Porque ellos, de algún modo, habían muerto también en la cruz. En la cruz murió Cristo. Pero en la cruz murieron también las ilusiones de los discípulos de Cristo. En la cruz murieron las esperanzas de ellos. En la cruz murió su alegría. En la cruz, ellos se sintieron decepcionados, derrotados, fracasados, como los huesos secos. Entonces, ¿qué es lo que hace Cristo resucitado? ¿Qué hace? Los saluda con su palabra y los levanta con el soplo del Espíritu. Y por eso les dice, recibid el Espíritu Santo. Esto sucede el día de Pascua. O sea, que Génesis capítulo 2, nos habla del soplo divino, que es lo que le da vida al ser humano. Ezequiel 37, nos habla del soplo divino, que es el que levanta al pueblo de Israel, caído en la derrota por su propio pecado y por el exilio a Babilonia, el destierro a Babilonia. Y luego, ¿qué más sucede? Juan capítulo 20. Cristo resucitado saluda con la paz y su palabra reconstruye a los apóstoles que están turbados y confundidos. Pero además, sopla, sopla sobre ellos. Y con ese soplo, los hace capaces de recibir el perdón y sobre todo capaces de dar el perdón. Porque Cristo dice, a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. O sea, que eso es lo que tienen en común esos tres pasajes. Todavía podemos agregar un cuarto pasaje, por supuesto. Hechos de los apóstoles, capítulo 2. El conocido pasaje de Pentecostés. Porque, ¿qué sucede en Pentecostés? 50 días después de la Pascua. Están reunidos los apóstoles en oración, junto con otros discípulos, junto con la Santísima Virgen María, junto con algunas otras mujeres. Y mientras están en oración, sucede un terremoto y un viento impetuoso que sacude la casa. Viento, soplo. Un viento de Dios. Y este viento, no apaga el fuego, sino que lo despierta. Y aparecen unas como lenguas de fuego, que se posan sobre cada uno de los apóstoles. Y empiezan a alabar a Dios, en distintas lenguas, según el Espíritu Santo, les concedía expresarse. El soplo de Dios en Pentecostés. ¡Qué hermoso que es relacionar estos pasajes de la Escritura! Se lo repito porque quiero que queden bien grabados en su corazón. Génesis 2, Ezequiel 37, Juan 20, y Hechos 2. El soplo divino. Y en todos los casos, ese viento de Dios, está relacionado con la vida. Con la vida. Porque, precisamente, una señal de que hay vida, es que hay respiración. En algunas ocasiones, una persona, puede estar tan completamente quieta, que parece que está muerta. Y una de las pruebas que hacen los médicos, o los enfermeros, o los paramédicos, para saber, si la persona está viva o no, es acercar, por ejemplo, un vidrio o un espejo, a la boca de la persona. Si hay, aunque sea un poquito de respiración, eso se nota en el espejo, porque se empaña. Entonces, donde hay vida, hay respiración. Donde hay vida, hay soplo. Donde hay vida, hay aliento, hay viento. En todos estos pasajes, Génesis 2, Ezequiel 37, Juan 20, Hechos 2, el espíritu, el soplo, está relacionado con qué? Con la vida. La vida que Dios trae. Vida nueva. Si vamos a ser más precisos, el barro aquel, el barro aquel, es un barro, que trae, la presencia de Dios. Pero, todavía no hay vida. Lo que trae vida es el soplo. La palabra del profeta, ha reconstruido esos huesos, y ya se ven los cuerpos de las personas. Pero no tienen vida. La vida la trae, el espíritu. Es el espíritu el que trae esa vida. Juan 20, los apóstoles están, están, pero están como muertos. Por eso decimos, muertos de miedo. Están muertos de miedo. Y el espíritu, de Cristo resucitado, les da nueva vida, para que perseveren en la oración. Nuevamente, los apóstoles en el cenáculo, en Pentecostés, están reunidos, pero de nuevo el miedo, los tiene prisioneros. Llega la fuerza, el viento impetuoso del espíritu, y tienen nueva vida. Tanta vida, que empiezan a anunciar, con poder, con sabiduría, con valentía, que Jesús es el Señor. Así los metan a la cárcel. Así los amenacen. Así los torturen. Así los insulten. Ellos permanecen firmes, porque tienen dentro, una vida nueva. Esa vida que les da el espíritu. Esos pasajes son muy hermosos. Esos pasajes nos recuerdan, lo que hace el Espíritu Santo, en nuestra vida. Muy bien. Ahora viene la pregunta. ¿Y cómo podemos aplicar, esa belleza, a nuestra propia situación? ¿Cómo podemos nosotros, experimentar, esa misma vida? Precisamente, este ha sido uno de los grandes regalos, de la renovación carismática. Muchos han definido, a la renovación carismática, más, que como un movimiento, como una corriente, de vida. Una corriente, de vida. Que hace posible, que cada uno, de nosotros, se renueve. Jesús dice, en el capítulo, tercero, del Evangelio, según San Juan. hay que nacer de nuevo, del agua, y del Espíritu. De modo, que el Espíritu Santo, hace que nosotros, nos renovemos, así como ese Espíritu, le da nueva vida, a los israelitas, en el destierro. Así como el Espíritu, les da nueva vida, a los apóstoles, encerrados, por miedo, en el cenáculo. El Espíritu, es el Espíritu, que da vida, da vida. Y esto es lo maravilloso. ¿Cómo podemos, experimentar, esa vida, nosotros? ¿Qué es lo que hace, el Espíritu, en nosotros? Bueno, la mejor manera, de entenderlo, me parece a mí, es darnos cuenta, que el Espíritu, llena, todo nuestro ser. Joel, capítulo 3, dice, derramaré, mi Espíritu, sobre toda carne. Y hay dos interpretaciones, de esa frase, bella, que está, en el profeta Joel. Dos interpretaciones. Una, que es la más común, indica, que el don del Espíritu, no se restringe, a una clase social. No se restringe, a un grupo de personas. No se restringe, a una raza, o solamente, a un pueblo. Derramaré, mi Espíritu, sobre toda carne, está indicando, que la abundancia, generosa, del Espíritu, es promesa, para todos los seres humanos. Indicando, que así como, cada ser humano, ha recibido, el soplo, primigenio de Dios, que le da vida, según Génesis 2. Así también, todo ser humano, está llamado, a recibir, y a experimentar, la fuerza, de la ruaj, de Dios, del Espíritu, de Dios. Eso es lo que significa, Joel 3. Que todo lo que ha sido creado, está llamado, a ser recreado. Sin distinción. Por eso también, dice el apóstol San Pablo, en esto, no hay hombre, ni mujer, no hay esclavo, ni libre, no hay griego, ni esita. En esto, no hay diferencia. Todos estamos, llamados, a experimentar. O como dice, el Salmo 150, todo lo que respira, alabe al Señor. Todo lo creado, está llamado, a ser recreado. Esa es una bella, interpretación, del profeta Joel, capítulo 3. Y nadie, debe quedar excluido, nadie. Por eso, somos llamados, por el Señor, Mateo, capítulo 28. Somos llamados, por el Señor, a ir a todas las naciones, ir a todas las lenguas, utilizar todos los lenguajes, proclamar en todos los escenarios, tocar todos los corazones, para que todo lo que ha sido creado, pueda ser recreado, pueda ser creado de nuevo, con la fuerza del Espíritu. Ese es uno de los sentidos de Joel, capítulo 3. Pero hay otro sentido, otro sentido que es muy bello, y que tal vez pueda ser nuevo para ti. Derramaré mi espíritu, sobre toda carne, también significa, quiero renovar, toda tu carne, y como sabemos, por la antropología, unitaria, que tiene, la Sagrada Escritura, derramar el espíritu, sobre toda tu carne, quiere decir, que toda tu vida, se renueve, con el poder, del Espíritu. Y ese es, el punto en el que vamos a insistir, en el resto de esta predicación. Te repito, todos estos pasajes, que yo creo que ya te los aprendiste, de tanto que te los he dicho, Génesis 2, Ezequiel 37, Juan 20, Hechos 2, todos estos pasajes, nos hablan, del espíritu, que da vida. Joel capítulo 3, nos dice, abiertamente, claramente nos dice, derramaré mi espíritu, sobre toda carne. Y hemos dicho, que Joel capítulo 3, se puede interpretar, de dos maneras, y ambas son muy hermosas. Primera manera, derramaré mi espíritu, sobre toda carne, quiere decir, que no hay distinción, no, yo ya estoy muy viejito, para recibir el espíritu, ningún viejito. Eso fue lo que dijo Nicodemo, en el capítulo 3, y como puede uno, ya viejito, volver a entrar, en el vientre de la mamá, y volver a nacer. Y Jesús le dijo, que volver a ningún vientre de nada, es del agua, y del espíritu. De manera que, nadie está demasiado viejito, nadie está demasiado viejito. Hay que experimentar, el don del espíritu, entre otras cosas, porque el don del espíritu, ayuda a aliviar la artritis. De manera que puedas, danzar para el Señor, puedas bendecir al Señor, con todo tu ser. Y el espíritu santo, lo puede experimentar, también un niño. Claro que sí. Lo puede experimentar, un bebé. Claro que sí. Lo puede experimentar, un feto. Sí. ¿En dónde nos dice, la sagrada escritura, que un feto, puede experimentar, el poder, y el don del espíritu? Nos lo dice, en Lucas, Evangelio de San Lucas, capítulo primero. Los fetos, pueden experimentar, el don del espíritu. Increíble, increíble. ¿Dónde aparece eso? Hay gente que me abre los ojos, diciendo, ¿dónde dice eso? Pero padre, ¿qué está diciendo usted? Tenga presente, que esto se está transmitiendo, por la voz del santuario, 93.5. ¿Cómo es posible, que los fetos, experimenten el poder del espíritu? Lucas, capítulo 1. ¿Cuál es el arca del espíritu? ¿Cómo se llama? El arca del espíritu, ¿cómo se llama? Eso, dígalo fuerte. María, María es el arca del espíritu. Morada de la luz, arca del espíritu, sagrario del evangelio, María Santísima. Si la gente quiere aquí, a la Virgen María, por favor, un aplauso para ella. Ahora escuchen, escuchen esto tan bello. María, María, lleva en sus entrañas purísimas, a Jesús, cuando visita a su prima, llamada, Isabel. Y entra María, y desea la paz, saludo tradicional, de los hebreos. María, entra y le desea la paz, a Isabel, Shalom. Y apenas la voz, música del cielo, la voz de la princesa, el canto de la reina, ha llegado a la casa de Isabel. ¡Qué linda! La voz de María. ¿Cómo sería eso? ¿Tú te imaginas lo que es escuchar a María, que te dice Shalom? La Virgen, la Madre de Dios. Y dice Isabel, apenas tu saludo, llegó a mis oídos, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Que el niño, ese niño, ¿cómo se llamaba? Juan. Se llamaba Juan, todavía no se llamaba el bautista, porque no había empezado a bautizar. Apenas se llamaba Juan. Ese niñito, ¿y qué era Juan en ese momento? ¿Ya había nacido? No. ¿Qué era? Un feto. Ah, entonces, ¿por qué me miraba de esa manera? Que hay gente que me abre los ojos, así como huevos fritos, diciendo, pero padre, era un feto. Juan era un feto en el vientre de su mamá, llamada Isabel. Y Juan, que era un feto, experimentó la fuerza del espíritu, y ¿qué hizo? Alabó a Dios. Alabó a Dios. Y ¿cómo puede un feto alabar a Dios? Daba brincos de gozo, parecía un carismático. Juan allá dando brincos de gozo. Claro, la pobre mamá, que ya tenía ciertos años, sintió esa danza, la danza del espíritu en su vientre. La danza, qué cosa tan bella. Entonces, eso es lo que significa Joel capítulo 3, que desde el anciano Nicodemo, viejito maestro de la ley en Israel, hasta el feto pequeñito, que apenas tendría, no, siempre tenía unos meses, ya tenía seis meses. Seis meses y unos cuantos días. Ya iba para siete meses, Juan. Pues ese bebecito en el vientre de la mamá, ya sintió el espíritu. Entonces, eso es lo que significa Joel 3. Esa es una interpretación. Toda carne, desde el feto hasta el anciano, el hombre, la mujer, el judío, el no judío, el que es libre, el que es esclavo, todos pueden experimentar. Quiero hacer aquí un breve paréntesis, sobre eso de los esclavos y los libres. En la sociedad de aquel tiempo, la esclavitud estaba aprobada legalmente. Y nos dice la Sagrada Escritura, en ese texto del apóstol San Pablo, que también los esclavos pueden recibir el espíritu. De hecho, ya lo había dicho el profeta Joel, sobre, también sobre mis siervos y mis siervas, dice Joel, derramaré mi espíritu. ¿Por qué destaco esto de los esclavos? Porque también en nuestro tiempo hay formas de esclavitud. También hay personas que están prisioneras de muchas maneras. A veces porque están privadas de la libertad, con culpa o sin ella. Otras veces, porque la persona puede estar prisionera, de miedos, de resentimientos, de adicciones. Y es muy bueno que se sepa, que también las personas que están prisioneras, pueden experimentar la sacudida, la bendición, el poder del espíritu. Precisamente, ese espíritu, que desciende, hasta las condiciones más bajas del ser humano, hasta allá llega, para liberar. Te lo voy a decir de otra manera, utilizando el lenguaje del Papa Francisco. No es que Dios espere, a que tú seas bueno, para que experimente su amor. Dios no pone como condición, para que tú experimentes su amor, que ya seas una persona buena. Bueno significa en este caso, libre de toda cadena del pecado. Dios no pone esa condición. Dios no pone como condición, que tú ya seas bueno. Y ya cuando este se porte bien, entonces sí le voy a dejar saber de mi amor. No, Dios no es así. Dios no es así. Dios te deja experimentar, la dulzura de su amor, incluso cuando todavía, estamos en una condición de esclavitud. ¿Y por qué Dios, deja sentir su amor, incluso a las personas, que están en condición de esclavitud? No para dejar las esclavas, claro está, sino para liberarlas. Entonces, hay que tener esa gran confianza, y hay que pedir el don del Espíritu para todos, para todos. Si una persona está lejos de la iglesia, por ejemplo, está en una secta, una secta protestante. Si una persona está confundida, en los asuntos de la nueva era. Si una persona está encadenada, en la masonería, ustedes saben que la masonería, es cadena, es cadena para la mente, fundamentalmente. La masonería, es una manera de encadenar, la mente de las personas. Si ustedes ven a una persona, que está en la masonería, entiendan que es una persona encadenada. Si ustedes ven a una persona, que está metida en la práctica, de la homosexualidad, sepan que esa persona, está encadenada. Si una persona, está consumiendo estupefacientes, sustancias psicotrópicas, esa persona, está encadenada. Si una persona, está metida en una relación, de adulterio, en una relación, de fornicación, esa persona, está encadenada. Debo pedir, que llegue el Espíritu Santo, a una persona, que está en esas condiciones, ¡Sí! ¡Claro! Que sienta, que experimente, la sacudida de Dios. Porque si esa persona, experimenta, ese amor de Dios, se va a preguntar, lo mismo, que preguntó Isabel, ¿de dónde a mí? ¿Cómo así, que llega esto tan bello, a mi vida? Entonces, no debemos excluir, de la experiencia, del Espíritu Santo, a nadie. Obviamente, ese don del Espíritu, llegando a esos corazones, no los dejará, donde los encuentra. Entonces, si el don del Espíritu, realmente sacude al mazón, le hará ver, a la persona, que está en la mazonería, el engaño, la trampa mental, en que lo han metido. Si el don del Espíritu Santo, en verdad, llega al protestante, él se dará cuenta, que su secta, está rompiendo, la unidad del cuerpo de Cristo. Si el don del Espíritu Santo, llega verdaderamente, al que está en adulterio, él se dará cuenta, yo no puedo seguir, en esta condición. Y el don del Espíritu Santo, le dará, uno de los frutos, que está en Gálatas, capítulo 5. ¿Cuál fruto? Dominio de sí. Porque lo que dice, todo adultero es, yo no puedo dejar esto, yo esto no lo puedo dejar. Pero el Espíritu Santo, le da ese dominio de sí, y le da también castidad, y la persona, aprende a vivir, de acuerdo con Dios. O sea, fíjate, todo lo que significa, esa frase de Joel, derramaré mi espíritu, sobre toda carne. Eso también significa, que no debemos excluir, a ninguna raza. Por ejemplo, muchos de nuestros hermanos, en esta amada nación paraguaya, han de ser evangelizados, en lengua guaraní. Muchos. Entonces, aquellos de ustedes, que tengan el don, de poder expresarse bien, en guaraní, tienen no solamente, el derecho, sino el deber, de formar parte activa, de la Santa Iglesia Católica, para hacer equipos, de misión, que puedan ayudar, al crecimiento de la fe, entre los que son, hablantes del guaraní. Porque hay muchas personas, que entienden el castellano, pero realmente, esperan que se les predique, fundamentalmente, en guaraní. Entonces, si es verdad, que Dios va a dar, su espíritu, sobre toda carne, sobre toda carne, también es, sobre aquellos, que hablan guaraní, que prefieren el guaraní. Hay que llegar, también a ellos. Hay que llegar, a todos los rincones, hay que utilizar, todos los caminos. Por eso aquí, por ejemplo, estos amigos, están haciendo, una transmisión, ahí veo que hay, unas lucecitas, que están parpadeando. Por ejemplo, cuando, hecho un chiste malo, las luces, se apagan. Supongo que indica, que la calidad del chiste, no da para transmisión. Cuando el chiste es bueno, las luces, se encienden otra vez. Ellos están utilizando, los medios de, la cibernética, los medios del internet. Tenemos que utilizar, los recursos, que sean posibles, para proclamar, la gloria, de Jesucristo. Amén. Proclamar la gloria, de Jesucristo. Pero dijimos, que son dos interpretaciones, de Joel. Una interpretación, es esto, de que tiene que llegar, a todas las personas, desde los fetos, hasta los ancianos. ¿Quién será la persona, de mayor edad aquí? No sabemos. No sabemos, pero hay varios candidatos. Hay varios candidatos, que van punteando, punteando. Hay gente, que tiene siempre sus años. Quizás, deberíamos darle un premio, a la persona, de mayor edad, que esté aquí presente. La persona, que está experimentando, ese fuego del espíritu. También tenemos, algunos niños. Yo, por ejemplo, quisiera darle, un regalo a un niño, pero un niño, que no esté jugando, con el celular. Niño, que esté jugando, con el celular, se queda obviamente, sin premio. Porque quiere decir, que no está aquí. Está jugando, jugando, con su bendito juego, ese que no lo suelta, a ninguna hora. Entonces, claro, un niño de esos, no merece nada. Nada, absolutamente. Únicamente, únicamente, que se le quiera, y se le eduque. Pero se quedó sin regalo. ¿Por qué? Porque estaba jugando, con el celular. Pero un niño, que esté atento, un niño, que esté poniendo cuidado, a la predicación, por allá veo una niña, que parece que está atenta, veo que tiró el celular al piso. Vamos con la otra interpretación, de Joel, mejor. Pongámonos serio, porque ya vi que se apagaron, las lucecitas ahí. Quiere decir, que el chiste estuvo, malo. Toda carne, significa también, todo tu ser. Dios quiere renovar, todo tu ser. ¿Saben qué es lo más hermoso, de Génesis capítulo 2? Hay dos cosas, que me gustan mucho. Una es, que eso que llamamos, el muñequito de barro, que es un modo, pues de hablar, de la Biblia, para indicar, que nosotros somos hechos, a partir de lo que ya estaba, en la naturaleza. ¿Saben qué me gusta de eso, esa imagen tan bonita, del muñeco de barro? ¿Saben qué me gusta? Lo que me gusta es, que cada, célula, de tu cuerpo, cada, rincón, de tu diseño, ha sido, tocado, por las manos, de Dios. ¡Qué cosa tan linda! ¡Qué cosa tan linda! Y eso tiene que hacer, que tú quieras, que tú ames, que tú cuides, y respetes, todo tu cuerpo. Y para las personas casadas, para las personas casadas, esto también significa mucho, porque lo propio, de quienes están casados, en santo matrimonio, es que se aman, con todo su ser. Es decir, no sólo de palabra, de sentimiento, sino también se aman, con todo su cuerpo. Entonces, ¿qué ha de pensar el esposo, cuando abraza, cuando acaricia, a su esposa? ¿Qué debe pensar? Que cada, centímetro, de la piel, y del cuerpo, de su hermosa esposa, ha sido, tocado, y diseñado, por Dios. Imagínate, el respeto, con el que hay que tratar, el cariño, la delicadeza, con la que hay que tratar, a la esposa. Porque cada, centímetro, del cuerpo de ella, es hechura de Dios. Eso significa, que nosotros, debemos tratar, con el máximo cariño, gratitud, y respeto, cada, cada, milímetro, de nuestro cuerpo. Me he dado cuenta, que hay muchas personas, que tienen conflictos, con su propio cuerpo. Cuando usted, se mira al espejo, que le gusta, que no le gusta. Muchas personas, tienen rechazo. Toda la vida, he rechazado, mis cachetes. Pienso, que soy una persona, pienso, que soy modelo, Kiko. Yo siento, rechazo. Yo, yo siento, que yo, yo soy unos cachetes, con alguien atrás. Yo pienso, que yo soy demasiado, cachetón. Yo rechazo, mis cachetes. Otras personas, rechazan sus orejas. Muchas personas, tienen rechazo, hacia distintas, partes de su ser. Entran en conflicto, con partes de su ser. Como vivimos, en una época, que exalta, tanto la belleza, y no la belleza, en general, sino solamente, ciertos, modos, de belleza. Casi siempre, la belleza, anorexica. Entonces, ¿qué le está pasando, a muchas jovencitas? Que rechazan, su cuerpo. Rechazan, su cuerpo. Creo que ya les conté, en otra predicación, lo que está sucediendo, en Cali, en Colombia. Es el país, que tiene mayor número, de cirugías estéticas, por habitante, en todo Colombia, en Cali. Y eso, que son, casi siempre, jovencitas. Ustedes saben, que la juventud, es bella, la juventud, tiene su propia belleza. Pero las muchachas, de esa ciudad, y de otras partes, viven obsesionadas, con la belleza. Obsesionadas. Entonces, todavía me faltan, una talla y media, para el busto. Todavía me falta, un poquito más de cola. Necesito, que me quiten aquí, que me agreguen acá, que me pongan aquí, que me quiten acá. Y entonces, esas personas, están en constante, conflicto, con su cuerpo. Eso, lo logra, el marketing, en nuestra, concepción, de nosotros mismos. Fíjate, que Génesis, capítulo 2, nos enseña, algo distinto. Dios, hizo mi cuerpo. Mira, esto es muy importante, para todos, pero sobre todo, para los que viven, obsesionados, con la belleza. Dios, hizo mi cuerpo. Qué importante eso. Dios, me amó. Dios, hizo mi cuerpo. Con las proporciones, que tiene, con las limitaciones, que tiene. no tengo, yo, cuánto quisiera, medir, uno con noventa y cuatro. Para qué? Para tener, desde esa altura, la capacidad, de decir, que poquita gente. Yo vivo obsesionado, con ser, o más alto, o más blanco, o con más cabello, o con menos cachetes, o con más orejas, o con una nariz, así, o con un busto, así, o con una cola, así, o con una cintura, o con una cadera, o con una... Y entonces, la gente vive acomplejada, y vive en conflicto, con ella misma. Acuérdate, Génesis, capítulo 2. Siente, que tu cuerpo, lo ha tocado Dios. Mi cuerpo, lo ha tocado Dios. Llevo la huella, digital, de Dios, en todo, mi ser. Tú sabes, que cuando alguien, toca algo, deja la huella, no? La huella digital, llamamos. Haciendo el paralelo, podemos decir, llevo, la huella, digital, de Dios. Llevo las huellas, de Dios, en todo, mi ser. Y que hace el espíritu? Ya vimos la parte, de como Dios, modeló, del barro de la tierra. Que hace el espíritu? El espíritu, le da vida, a todo lo que tú eres. Entonces, que significa, que el don del espíritu, haya llegado, sobre toda carne, según esta segunda interpretación, del profeta Joel. ¿Qué significa? Que el espíritu, quiere renovar, mis ojos. Quiere renovar, mi boca. Quiere renovar, mis oídos. Quiere renovar, mi cuerpo, mis manos, mis pies, todo mi ser. Casi siempre, eso se asocia, con la sanación. Muchas veces, hoy también vamos a tener, oración de sanación, por supuesto. Muchas veces, las personas dicen, Señor, obra, en todo mi ser, todo mi ser. Sáname, Señor, Sáname, 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 ese hígado, que está enfermo, sana esos riñones, que están enfermos. Cuando hacemos, esas oraciones, que estamos diciéndole al Señor, le estamos diciendo, que obre, en toda nuestra carne, en todo nuestro ser. Muy bello. Pero el Espíritu Santo, no solamente, quiere sanarte. Vamos a suponer, los ojos. Tus ojos, seguramente, ven bien. Probablemente, tú ves mejor que yo. Tienes, buenos ojos. Quiere decir, que tus ojos, no necesitan, el Espíritu, simplemente, porque tus ojos, ven bien, según la medida, del optómetra. Tus ojos, si necesitan, el Espíritu. No solamente, para, sanarse, si es que están enfermos. Tus ojos, necesitan, el don del Espíritu, para que aprendas, a ver, las cosas, como las ve, Dios. Tu garganta, estás mal de la garganta, estás enfermo, tienes un, problema de disfonía, crónica, tienes un problema, de un tumor, tienes un problema, de nódulos, en tus cuerdas vocales, no. Quiere decir, que no necesitas, el don del Espíritu, en tu garganta. Claro, que si necesito, el don del Espíritu, en mi garganta. ¿Por qué? Porque necesito, que el Espíritu, ponga mi garganta, al servicio, al servicio, de Dios. Por ejemplo, esta gente, mírenles la carita que tienen, yo diría que casi, parecen buenas personas. Esta es la gente, de nuestro ministerio de música. ¿Qué están haciendo ellos? Están poniendo, su qué, al servicio, de Dios. ¿Ve? Ahí está. Entonces, el don del Espíritu, te da vida, en todo tu ser, de manera que, todo lo tuyo, entre en sintonía, con Dios. Todo. Mi cerebro, soy capaz, de resolver, ecuaciones, de tercer grado, en cuatro incógnitas. ¡Wow! Soy capaz, de hacer, el desarrollo, de Taylor, de cualquier polinomio. Soy capaz, de hacer, una integral, compleja. Soy capaz, de enumerar, cuantas especies, marcan los ecosistemas, principales del Paraguay. Es decir, tengo mucha inteligencia. Felicitaciones. ¿Quiere decir, que no necesitas, Espíritu Santo, para tu mente? Claro, que si lo necesitas. Porque hay una frase, del Evangelio, que también se aplica aquí. ¿De qué le sirve, al hombre? ¿Qué más dice? ¿De qué le sirve, qué? Ganar el mundo entero, si pierde su alma. ¿De qué sirve, que tú tengas en tu cabeza, todos los ecosistemas, de la tierra, si no perteneces, al ecosistema, del cielo? ¿De qué sirve, que tengas en tu cabeza, la solución, a tantas ecuaciones, si no has resuelto, el problema de Jesucristo? ¿Sabe lo que me pasó? Cuando yo estaba, en mi discernimiento vocacional, este testimonio, lo he contado varias veces. Cuando yo estaba, en mi discernimiento vocacional, hace muchas, muchos años, por supuesto, más de 30 años, me encontré con un sacerdote, de los, podemos decir, de los patriarcas, de los fundadores, de la renovación carismática, en Colombia, el Padre Rafael García Herrero. Y después de misa, un cierto día, nos pusimos a conversar. Me pregunta el Padre, ¿Usted qué hace? Le respondo, estoy estudiando física, y matemáticas puras, en la Universidad Nacional, en Colombia. Y me dice el sacerdote, o sea que usted resuelve, muchos problemas. Y le respondo, pues sí. Y me pregunta el Padre, y ya resolvió, el problema, de Jesucristo. ¿De qué sirve, que yo pueda resolver, ecuaciones diferenciales, vectoriales, matriciales, o tensoriales? ¿De qué sirve, que yo las pueda resolver, si no sé, para qué sirve mi vida? ¿De qué sirve, que yo sepa, cómo ganar tesoros, en la tierra, si el banco, de mi depósito, en el cielo, está vacío? ¿De qué sirve, que yo sepa, cómo manejar, a muchas personas, y ponerlas a mi servicio, si yo no estoy, al servicio del Señor? ¿De qué sirve, que yo pueda entender, que yo pueda entender, muchas cosas, de todo lo que pasa, y muere, si no entiendo nada, de lo que permanece, y dura? Por eso, mi cabeza, mi mente, necesita, el don del Espíritu. y esa, y esa, y esa, esa interpretación, de Joel, necesito, que el Espíritu Santo, renueve, mi mente, por eso, dice, Romanos, capítulo 12, renovad, vuestra manera, de pensar, para renovar, vuestra manera, de vivir, convertidos, dice la traducción, usual, por la renovación, de vuestra mente, la renovación, de la mente, se dice en griego, con una palabra, que muchos habrán, escuchado, metanoia, metanoia, significa eso, la renovación, de la mente, entonces, el Espíritu, tiene que llegar, a mi cerebro, para renovar, mi manera, de pensar, el Espíritu, tiene que llegar, a mis ojos, para renovar, mi manera, de ver, Juan, capítulo 9, que nos dice, la curación, de un ciego, de nacimiento, para que, curó, Cristo, a un ciego, de nacimiento, la explicación, está, al final, del capítulo, después, de que el ciego, ha sido curado, y después, de que el ciego, ha sido despreciado, por la sinagoga, se vuelve, a encontrar, con Cristo, y entonces, Cristo, le pregunta, crees, en el hijo, del hombre, y el que había, sido ciego, le pregunta, ¿y quién es, para que crea en él? Ese hombre, sólo conocía a Jesús, por la voz, y Jesús, le responde, Juan, capítulo 9, Jesús, le responde, soy yo, lo, estás, viendo, ¿cuál es el significado, místico, de Juan, capítulo 9? el significado, te di ojos, ante todo, y sobre todo, para que, para que, para que me vieras, te di ojos, para que me vieras, si yo tengo ojos, y no veo, la maravilla de Dios, en la creación, si yo tengo ojos, y no veo, la imagen de Dios, en mi prójimo, si yo tengo ojos, y no encuentro, la senda del Señor, si yo tengo ojos, pero no se cumple, en mí, que lámpara, es su palabra, para mis pasos, para que tengo ojos, si yo tengo oídos, pero mis oídos, son para los susurros, del demonio, si yo tengo oídos, pero mis oídos, están abiertos, únicamente, a las voces, de sirena, del mundo, si yo tengo oídos, pero mis oídos, son solamente, para la seducción, de la carne, para que tengo oídos, ese es el sentido, de aquella frase, que Jesús, repitió tantas veces, el que tenga oídos, para oír, que oiga, que oiga, no que oiga cualquier cosa, que oiga lo que estoy diciendo, por eso necesitamos, que el Espíritu Santo, el soplo de Dios, renueve, nuestros oídos, para que estemos atentos, a su voz, y se cumpla en nosotros, Juan capítulo 10, que dice Juan capítulo 10, dice, mis ovejas, conocen, mi voz, para eso, necesito que el Espíritu, renueve mis oídos, necesito, Juan 10, gracias, necesito, que el Espíritu Santo, renueve mis brazos, para que necesito, que se renueven mis brazos, necesito que se renueven mis brazos, para que yo no lleve ofrendas, a Moloch, el ídolo, necesito que se renueven mis brazos, para que yo no esté, abrazado al pecado, necesito que se renueven mis brazos, para ser yo el buen samaritano, que carga al hermano, que está en necesidad, necesito que se renueven mis brazos, para yo darle, el abrazo de paz, a Jesús mi Señor, necesito mis brazos renovados, para que mis brazos, estén al servicio, de la construcción, de la nueva Jerusalén, para eso necesito, brazos renovados, necesitamos, que el Espíritu Santo, santifique, nuestra sexualidad, la sexualidad, no la podemos entregar, ni al demonio, ni al mundo, ni a la seducción de la carne, necesitamos, que nuestra sexualidad, sea renovada, por el Espíritu, y como es una sexualidad, renovada por el Espíritu, como es eso, ah, pues yo tengo la fortuna, de contarles, algo muy bello, de mis papás, la cama matrimonial, donde nosotros, los hijos, fuimos engendrados, quedaba exactamente, al frente, de una hermosa imagen, de la Sagrada Familia, que lindo, eso lo quiso así, mi mamá, y nosotros, fuimos engendrados, como los demás seres humanos, a partir de la sexualidad, de papá y mamá, pero mis papás, no le ponían un trapito, la estatua, de la Sagrada Familia, cuando iban a engendrar gente, la sexualidad, ha de ser bella, ha de ser santa, la sexualidad, vivida santamente, en el matrimonio, es para eso, para que no tenga, que esconderse, porque tiene, que esconderse, si es santa, y es ante Dios, sabes que precisamente, dentro del matrimonio, ese acto de amor, entre los esposos, no solamente, no es pecado, es, meritorio, afianza, la gracia, del sacramento, porque biológica, fisiológica, y emocionalmente, hace más perfecta, la unión, entre los que ya se han casado, o sea, que los actos, de intimidad, de los esposos, deben estar llenos, del Espíritu Santo, eso no es, que usted es carismático, hasta las 10, o hasta las 11, de la noche, y ahí se vuelve, una bestia, no señor, usted está lleno, del Espíritu, a todas horas, y también, por la noche, y también, en la intimidad, en santo matrimonio, usted, está, viviendo, la fuerza, del Espíritu, la gracia, del Espíritu, la alegría, del Espíritu, de modo tal, que cuando usted, esté amando, a su esposo, cuando usted, esté amando, a su esposa, ustedes puedan leer juntos, por ejemplo, el cantar, de los cantares, que es un canto precioso, de amor, y ustedes puedan sentir, que bello, el regalo, que eres para mí, mi preciosa, y ella responde, mi amado, es para mí, y yo soy para él, ese es el Espíritu Santo, conozca el poder del Espíritu Santo, el Espíritu tiene que renovar, todo nuestro ser, tiene que renovar, nuestros pies, para que caminemos, por sus sendas, tiene que renovar, nuestras manos, para que sean manos de paz, tiene que renovar, nuestros ojos, para que reconozcamos, la obra de Dios, tiene que renovar, y con esto termino, tiene que renovar, nuestro corazón, Filipenses capítulo 2, que dice, tengan entre ustedes, los mismos, sentimientos, de Cristo, para que necesito, que el Espíritu Santo, llegue a mi corazón, para que, para que, para que, para poder tener, los mismos, sentimientos, de Cristo, entonces, cual es la primera manera, de amar a tus hijos, ah, es que son mis hijos, es que son como prolongación, de mi carne, es que yo lo siento, todavía como si estuvieran aquí, y que edad tiene su hijo, 58 años, a veces uno, oye a las mamás, padre, no me puedo demorar más, porque esta tarde, llega mi bebé, que edad tiene su bebé, 58, la primera manera, de amar a su hijo, no es simplemente, con ese impulso, la primera manera, de amar a su hijo, es, la que dice, el segundo libro, de los Macabeos, capítulo 7, esa es una mamá, la que habla ahí, que lindas, esas palabras, de esa mamá, a mi me impacta tanto, segundo Macabeos, capítulo 7, me impacta tanto, me impacta tanto, porque, esta es una mujer, mujer, a la que le están torturando, y matando, a sus hijos, porque han sido fieles, a la ley de Dios, es algo espantoso, y entonces, mira lo que dice, esta mamá, yo no sé, como aparecisteis, en mis entrañas, por ahí empieza, su discurso, a mi, eso me impacta, es la única vez, en toda la Biblia, que una mamá, habla así, busque toda la Biblia, usted no encontrará, otra frase de una madre, en ese lenguaje, que es lo que indica, esa expresión, yo no sé, como aparecisteis, en mis entrañas, eso que indica, que ella sabe, que ese hijo, antes que de ella, es un regalo de Dios, o sea, que las mujeres, aquí presentes, especialmente, las mamitas, y las que desean ser mamás, que presumo, que son muchas, de las jóvenes aquí, las mamás, las mujeres, que están aquí, han de sentir, también, mi maternidad, tiene que ser renovada, por el Espíritu Santo, por el soplo de Dios, ejemplo, de una mujer, renovada en el Espíritu, distinta, claro, de la Santísima Virgen, es aquella mamá, de segundo Macabeos, capítulo 7, yo no sé, como aparecisteis, en mis entrañas, ella mira, a los hijos, como caídos, como regalados, como donados, por Dios, siente, que sus hijos, son primero, de Dios, y luego, suyos, lee, los tres primeros, capítulos, del primer libro, de Samuel, ahí te encuentras, otra mamá, que tiene un lenguaje, muy parecido, esa otra mamá, se llama Ana, Ana, Ana era una mujer estéril, y Ana le pide a Dios, que le sane la esterilidad, ¿para qué? para agarrar ese hijo, y ahora si tengo hijo, ya tengo bastón, para mi vejez, hay mujeres, que hablan así, ya tengo bastón, para mi vejez, a veces resultan bastones, un poquito gordos, pero Ana, Ana, Ana que dice, Ana no dice, quiero bastón, para mi vejez, dice, quiero un hijo, ¿para qué? para, dárselo, consagrarlo, al Señor, quiero un hijo, para, consagrarlo, al Señor, es muy parecido, a la mamá, de segunda Macabeo 7, la mamá, de segunda Macabeo 7, dice, segundo Macabeo 7, dice, yo no sé, como aparecisteis, en mis entrañas, es decir, cada uno de vosotros, refiriéndose a los hijos, cada uno de vosotros, es un regalo, que llegó, que lindo, oiga, que mujer, tan llena de amor, tan llena del espíritu, que desprendimiento, algo parecido, es lo de Ana, un hijo, pero no para retenerlo, sino para, darlo al Señor, hermanos, eso es lo que significa, ser renovados, con el soplo de Dios, Dios, ha de renovar, mis ojos, mis oídos, mi pensamiento, mi corazón, mi cuerpo entero, mi sexualidad, las mujeres, han de decir, mi maternidad, esto es muy importante, mire, si las niñas, acostumbran desde chicas, a entregar, su fuerza de maternidad, a Dios, si las chicas, acostumbran desde pequeñas, a recordar, todo mi cuerpo, lleva las huellas digitales, de Dios, uy, que linda, una mujer así, mira, una mujer así, no se deja maltratar, ni usar de nadie, de nadie, porque apenas le resulte, el novio pulpo, ¿conocen los novios pulpos? El novio pulpo, le salen brazos, por todas partes, apenas le resulte, el novio pulpo, la muchacha, la muchacha, dice un momentico, yo llevo las huellas digitales, de Dios, y a mí no, yo no me voy a dejar, manosear de cualquiera, eso no puede ser, yo no me dejo manosear, de cualquiera, yo tengo las huellas, digitales de Dios, en todo mi ser, una mujer, que siente eso, una mujer, que sabe, que su maternidad, está entregada a Dios, es una mujer, digna, de preparar, un mejor futuro, para sí misma, por supuesto, pero también, para la sociedad, y para la iglesia, pidamos, el don del Espíritu Santo, el soplo, soplo bendito, de Dios, viento poderoso, de lo alto, pidamos, ese don, para que venga, sobre toda carne, y sobre toda carne, si entendiste, sobre toda carne, toda clase de personas, y sobre toda carne, todo mi ser, el Espíritu, que da vida nueva, gloria, al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, amén, y al Espíritu Santo, amén, y al Espíritu Santo, amén, vamos a ponernos, de pie, por favor, y vamos a pedir, al Señor, esta renovación, sobre toda carne, que significa eso, significa, que le pedimos, al Señor, que todos, los que estamos aquí, y todos, los que están siguiendo, esta transmisión, por la radio, y por internet, todos, puedan experimentar, amor, que se sientan amados, acuérdate, lo que dije, de los esclavos, es posible, que en este momento, alguien, de quien nos está siguiendo, por internet, es posible, que alguna, de esas personas, se sienta esclava, yo quiero hablarle, a ese, que se siente esclavo, de que estás esclavizado, estás esclavizado, de un miedo, estás esclavizado, de un pecado, estás esclavizado, de una adicción, estás esclavizado, de una superstición, de un fetichismo, estás esclavizado, por la nueva era, estás esclavizado, por el I Ching, por el Feng Shui, estás esclavizado, por la masonería, se, libre, en el nombre, de Jesucristo, y con el poder del Espíritu, se libre, se libre, experimenta libertad, experimenta libertad, experimenta fuerza, del amor de Dios, en tu vida, experimentalo, para ser libre, no liberó Cristo, dice el apóstol San Pablo, en la carta a los Gálatas, sea libre, sea libre, llega, llega, llega Espíritu Santo, llega, soplo de Dios, llega Espíritu Santo, llega Espíritu Santo, vamos a aclamar hermanos, vamos a aclamar al Señor, el don del Espíritu Santo, llega, llega Señor, con tu amor, llega con tu Espíritu, mira, tú le vas a aclamar al Señor, anoche estábamos hablando, sobre la fuerza de la invocación, invocar, invocar, llega Espíritu Santo, ruaz divina, ruaz de Dios, llega, llega Espíritu Santo, clama, clama al Señor, dile ven Espíritu Santo, ven, ven, ven soplo de Dios, dile al Espíritu, ven Espíritu Santo, ven, le vas a pedir al Espíritu Santo de Dios, que llegue a tu corazón, le vas a pedir al Espíritu Santo, que obre en ti, si estás en cadenas, pide el Espíritu Santo, si estás esclavizado, pide el Espíritu Santo, si estás en pecado, pide el Espíritu Santo, si no entiendes nada, pide el Espíritu Santo, si te sientes atacado por el demonio, pide el Espíritu Santo, si sientes que tus enemigos se burlan de ti, pide el Espíritu Santo, si sientes que el mundo te atrae irresistiblemente, pide el Espíritu Santo, si sientes que ya no puedes dar un paso más, pide el Espíritu Santo, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo, ven con poder, ven con amor, ven con fuerza, ven, ven Espíritu Santo, ven Señor, ven a hacer tu obra, en toda carne, en toda carne, en toda carne, en toda carne, ven Espíritu Santo, vamos a aclamar al Espíritu Santo, fuerte clamor al Espíritu, ruas de Dios, ruas de Dios, que venga el Espíritu Santo de Dios, vamos a pedir al Espíritu Santo, que venga a nosotros, que nos renueve, amén.